¡Hola! Ya llegué al aeropuerto y ya pronto estaré yendo hacia San Remo. Bueno, ya estamos en el avión y les quiero decir muchas gracias a CrayCore por mandarme a San Remo y apoyar al talento panameño. Ya llegué a San Remo, estoy muy muy feliz de estar aquí. Estoy esperando a que empiece la conferencia de prensa y ya he conocido a varios jóvenes también que voy a compartir con ellos el escenario y de verdad que me emociona mucho porque ya mañana empiezan los ensayos.